Una vez un rey Una vez un rey Muriendo de tristeza Por no poder tener Dos besos y el querer De una linda princesa Y un lindo ruiseñor Y un lindo ruiseñor Que todas las mañanas Cantaba una canción Cantaba una canción Al pie de su ventana Luis Señor Luis Señor Luis Señor de mi amor Que vienes Cada mañana Hasta el pie de la ventana A alegrar mi corazón Luis Señor Luis Señor de mi amor Anda y dile que la quiero Que por ella yo me muero Que es mi única ilusión Y así Comienza El cuento De un rey Y de un ruiseñor El ruiseñor se fue El ruiseñor se fue Su canto en la mañana Ya no se escucha más Ya no se escucha más Al pie de la ventana Y solo queda Y solo queda el rey Y solo queda el rey Muriendo de tristeza Por no poder tener Los besos y el querer De una linda princesa Ruiseñor 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 de mi amor Dime cuando volverás Con tus trinos a cantar Hasta el pie de mi balcón Ruiseñor 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 de mi amor Tú también Tú también me abandonaste Y mi vida la dejaste Sin amor y sin canción Y así Termina El cuento De un rey Y de un ruiseñor ¡Gracias a todos!